Música Oficiales de la policía de fronteras Iniciaron los patrullajes en el río Y en el humedal nacional de Rabasierpe Música Música El proceso de capacitación de nuestros policías Ha sido dado en tres fases Las cuales han tenido instructores especializados De la policía de fronteras de Estados Unidos Mediante todo un proyecto y toda una planificación Estas fases obedecen en su primera O en su inicio A un aprendizaje genérico De cómo operan estos nuevos equipos El tipo de motores que tienen El desplazamiento en agua La velocidad, la fuerza La capacidad de transporte de compañeros Y la maniobrabilidad en interdicciones Para una segunda fase Ya es lo que se refiere al piloto experto En cómo hacer abordajes Y cuál es la posición de las lanchas Con cuántas se debe hacer En fin, todo ese tipo Ya para lo que es expertos Y luego una tercera fase Que tiene que ver con el mantenimiento Donde cada piloto que ha sido entrenado También tiene un conocimiento básico De cómo reparar estos motores O estas embarcaciones En caso de que en el momento de estar operando Presente un desperfecto Esto es parte del reforzamiento De las acciones contra el crimen organizado Y el narcotráfico En uno de los sectores más vulnerables Del territorio costarricense La infinidad de canales Y ventanas Y bocanas Como las conocemos ¿Verdad? Hacia el océano Pues que son puertos de ingreso Por así decirlo ¿Verdad? Para que podamos entenderlo Son ventanas o canales Que se ingresa al mar Y pues tenemos una serie de dificultades Para poder patrullarlos todos Porque son muchos Algunos con aguas bajas Otros con caudales suficientes Pero pues este equipo Es un equipo Este técnicamente diseñado Para poder patrullar Todas esas áreas Y bueno Vamos a seguir En la lucha Contra este flagelo criminal El ministro de seguridad Explicó Que uno De los puntos centrales De ingreso De droga A Costa Rica Está ubicado En la zona de Sierpe Distintos estudios De inteligencia policial Dan cuenta De la fragilidad De nuestras costas Y litorales Por donde entra El narcotráfico Y ingresa droga A nuestro territorio Y desde aquí La reexporta A terceros mercados Uno de los puntos centrales De ingreso de droga A Costa Rica Está ubicado En la zona de Sierpe De ahí que Con apoyo De la embajada De los Estados Unidos Nos hemos unido Tanto La fuerza pública Como El sistema De guardaparques Estableciendo Un centro Conjunto De operaciones El posicionamiento De este nuevo recurso Y que aprovechamos Para darle las gracias A nuestro aliado De Estados Unidos Que a través De la embajada Y el programa De INL Nos ha dotado De estos nuevos recursos Pues lo que esperamos Es patrullar Y garantizar La presencia policial En estas aguas Del río Sierpe Que son 22 kilómetros De un caudal amplio Como se puede observar Desde las principales Bocanas Hasta los pueblos Aledaños De Ajunta Eras y Sierpe Pues que son una ventana A nuestros océanos pacíficos Que son rutas Utilizadas por el narcotráfico Y por el crimen organizado Y el objetivo específico Es el combate A ese tipo de criminalidad Internacional Y transfronteriza Con un posicionamiento técnico Estratégico Y amparado Análisis de seguridad Y alertas De nuestras policías aliadas Para poder Contrastar Ese fenómeno criminal Este centro Se construyó Y equipó Con una inversión Que supera Los 2 millones 190 mil dólares De los cuales Se invirtieron 1 millón 446 mil dólares En el complejo Más De 150 mil dólares En cuatro vehículos Cuadraciclos Y tractomulas Y más De 584 mil dólares En seis botes Para la vigilancia En el río Sierpe Los patrullajes Se dan De día De noche De madrugada Con también Policías Nuestras aliadas De acá Con el SINAC Y otras policías Que nos apoyan Y los delitos Son variados Desde lo que es El crimen organizado Como lo mencionaba Anteriormente También delitos Ambientales También delitos De pesca ilegal Entre otros Y parte De la estrategia De trabajo Aplicada Por nuestros compañeros Que son expertos De la zona Y son muy conocedores Es hacer exploraciones De ese sinfín De canales Porque esto es un laberinto Pero sin embargo Ellos Pues a través De la práctica Que es la que hace el maestro Ya tienen un conocimiento Basto De hacia dónde Llevan estos canales Y que podrían ser En algún momento Escondite De la criminalidad En eso se basa La estrategia En tener un conocimiento Pleno De la posición geográfica Donde estamos Para que sea patrullada Y que también tengamos Un poder de reacción Con conocimiento pleno En donde estamos Mejorando La defensa Natural De nuestra integridad Territorial En la zona Pero evitando Principalmente Que los narcotraficantes Ingresen la droga Por cierpe Que termina llegando A Limón Este es un esfuerzo Importante Que demuestra Un cambio En el estado De la cuestión Y será Cierpe Una de las barreras Más efectivas De protección A la seguridad De Costa Rica Ante la narcoactividad El director De la policía De fronteras Indicó Que los operativos Policiales Contemplan patrullajes En las distintas Bocanas E incursiones A pie En puntos Estratégicos De la zona